Hola, mi nombre es David y bienvenidos a este videoblog de cine que hago después de varios tiempos sin hacer ninguno. Hoy voy a hablar de la película Big Hero 6. La película es la primera película de animación Disney inspirada en el universo Marvel. La historia, el documento es de un chico llamado Hiro, que es un niño prodigio de la robótica, sabe mucho de robótica el chaval, que se dedica a hacer peleas de robots en un futuro, en un lugar en el futuro, en una ciudad que se llama San Francisco y Tokio, y tiene un hermano con el que vio con su tía ya que sus padres murieron. También el hermano es un cerebrito de la tecnología y ha inventado un robot hecho de vinilo que se supone que va a trabajar como enfermero. La cosa va bien hasta que el chaval, después de un concurso de ciencias, donde presenta un proyecto novedoso, que son los microbots, hay un incendio y su hermano muere. Entonces, junto al profesor de ciencias que le quería fichar para estudiar con él en la universidad. A partir de ahí, el chico, que después descubre que su proyecto ha sido robado por otra persona, consigue que ese robot que inventó su hermano de vinilo, se convierte en el pase de enfermero a un superhéroe y a un superhéroe junto a sus amigos. La película la he visto bien, es una buena película de dibujos animados, una gran película de animación que tiene guiños al manga y al anime, muy bien realizada y con un buen argumento. La película tiene, como he dicho, guiños al manga y al anime, y es una gran película de dibujos animados para ver en familia. Así que aquí estamos, desde mi convalecencia, saludos y buenas tardes. Gracias. Gracias.